Haye la ecuación de la hipérbola x cuadrada menos 4y cuadrada menos 2x menos 32y menos 67 igual a 0 cuando se traslada el origen de coordenadas al centro de la hipérbola. Queremos trasladar el origen del sistema de coordenadas al centro de la hipérbola entonces ocupamos el centro de la hipérbola vamos a hallarlo para ello vamos a reescribir esta ecuación en alguna de estas formas Gracias vamos a completar trinomios cuadrados perfectos vamos a escribir x cuadrada menos 2x son los términos que contienen x en la ecuación luego me pregunto cuál es la mitad de este 2 es 1 1 lo elevó al cuadrado y me resulta 1 este 1 lo sumo luego lo resto esto es un trinomio cuadrado perfecto cuya factorización es ahora voy a trabajar con los términos que contienen y de esos términos voy a factorizar menos 4 que es el coeficiente de y cuadrada menos 4 por y cuadrada me da este término ahora para obtener menos 32y debo poner aquí más 8 y 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 ahora me pregunto cuál es la mitad de 8 es 4 4 lo elevó al cuadrado obtengo 16 pues sumo 16 y luego resto 16 cierro paréntesis esto es un trinomio cuadrado perfecto cuya factorización es y más 4 al cuadrado falta mientras es lo menos , y excepto con esa ecuación esta ecuación en que E Meteorzano y primer min la ecuación swo mejor y luego aquí tengo menos 4 por esto sería menos 4 por este binomio al cuadrado falta considerar este menos 1 también falta considerar menos 4 por menos 16 cuánto es 4 por 6 24 van 2 1 por 4 4 más 2 6 64 sería más 64 porque es menos 4 por menos 16 es positivo el número menos 67 igual a cero escribo esto ahora aquí 64 menos 67 es menos 3 menos 1 menos 4 esto es igual a cero este menos 4 lo voy a pasar de este lado como 4 ahora voy a dividir la ecuación entre 4 para obtener un 1 aquí ya que estas formas requieren un 1 allí o sea voy a multiplicar por un cuarto al hacer esta operación obtengo lo siguiente este binomio al cuadrado entre 4 menos esto entre 4 pues se cancela este 4 con este 4 me queda esto es igual a 4 entre 4 1 esta ecuación está en esta forma de hecho aquí se puede colocar un 1 esto es igual a cuadrado entre 4 a cuadrada sería 4 b cuadrada sería 1 yo quiero las coordenadas del centro h y k menos h sería menos 1 h es 1 menos k es 4 entonces k es menos 4 estas son las coordenadas del centro de la hipérbola debo trasladar el origen de la hipérbola debo trasladar el origen de coordenadas a este punto al centro de la hipérbola para hacerlo voy a utilizar estas ecuaciones que una fungación que dicen que x prima es igual a x menos h y prima es igual a y menos k voy a mover entonces los ejes a este punto h es 1, k es menos 4 aquí sería x menos h, o sea menos 1 y aquí es y menos k, o sea menos menos 4 que es más 4 observe como x menos 1 está aquí y y más 4 está aquí entonces si yo quiero la ecuación en términos de x prima y de y prima pues aquí en estas ecuaciones por ejemplo en esta aquí en lugar de x menos 1 puedo poner x prima y aquí en lugar de y más 4 puedo poner y prima yo voy a usar esta ecuación ya que no contiene fracciones en lugar de x menos 1 pongo x prima entonces aquí sería x prima al cuadrado menos 4 por y más 4 al cuadrado y más 4 es y prima sería aquí y prima al cuadrado esto es igual a 4 esta es la ecuación la ecuación de la hipérbola ya con los ejes trasladados de tal forma que se crucen en el centro de la hipérbola vea como se simplificó la ecuación quedaron los términos cuadrados pero se eliminaron estos términos el que contiene x y el que contiene y aquí no hay aquí no hay términos que contienen x prima y y prima le presento ahora la gráfica de la hipérbola están situados allí los ejes x y y vea como el centro de la hipérbola es este punto y también están situados los ejes x prima y y prima del nuevo sistema de coordenadas esos ejes se cruzan en este punto las coordenadas del centro de la hipérbola referido a los ejes x prima y y prima son estas obviamente